¿Qué es la Fiscalía Impositiva? Y lo que estamos observando, con reuniones que hemos tenido con los concejales y también con nuestro representante como mayor contribuyente, que es Luis Gabela, en el Consejo Liberante, la Asamblea de Mayoros Contribuyentes, que ha habido reuniones explicando cómo se van a fijar las nuevas tasas, lo que estamos observando es que se está hablando mucho sobre el porcentaje de aumento para el año que viene. Y a nosotros nos parece que, más allá del porcentaje de aumento que se puede fijar para el año que viene, hay que revisar algunas cuestiones que son estructurales en las ordenanzas que están vigentes, en la Fiscalía Impositiva pasada. Porque resulta que en el año 2015, o mejor dicho que se votó tarde, se votó en el 2016 la ordenanza para este año, en la tasa de seguridad y higiene se han creado nuevos ítems que empezaron a pagar este año, a los cuales se le fijaron pisos muy altos, y hay mucho desbarajuste, hay mucho desajuste, en muchos rubros dentro de la fiscal que está vigente. Creemos que se votó un poco apurado, se le ha escapado a lo mejor a los concejales haber votado esa ordenanza en esas condiciones, pero nos parece que, si este año se vota solamente un porcentaje en general para todas las ordenanzas, para todas las tasas, por igual estamos convalidando ese, vamos a llamarle error, o ese desbarajuste que hubo en la fiscal, en la tasa de seguridad y higiene. Por ejemplo, para dar un ejemplo, porque son muchísimos los rubros, pero por ejemplo, se han creado nuevos rubros, entre ellos, toldos y marquesinas. Se le quiere cobrar una tasa a los toldos y a las marquesinas. Primero que toldos y marquesinas no es lo mismo, porque un toldo es una lona que uno baja para tapar el sol de la vidriera, eventualmente en verano y algunas pocas horas, y una marquesina es algo que está permanente. Pero tenemos que decir que, que la marquesina pase a pagar un toldo, pase a pagar una tasa por el solo hecho de estar, no está bien porque una marquesina está regulada, igual que un balcón e igual que un alero de una casa, de una vivienda particular, de la cual no se le cobran. Sí, los carteles, digamos, los carteles publicitarios, los comercios, siempre tuvieron grabados. Los carteles publicitarios están grabados. Pagan por publicidad. Pagan por publicidad, pero ahora se está grabando al toldo en sí mismo y a la marquesina. Digamos, si una vivienda no paga por un alero ni por un balcón, ¿por qué un comercio va a pagar por una marquesina que es exactamente lo mismo y que está regulado por un código de edificación en salto, con una cierta altura, etc., etc., igual que un balcón? Nos parece que no tiene por qué pagar. Perdóname, se paga por el uso del espacio público. Sí. O sea, distinto es el cartel que paga por la publicidad. Claro. Un toldo paga por el uso del espacio público. Pero el uso del espacio público, también, una verdulería que muestra los cajones de verduras en la vereda, que tiene que pagar. Tendría que pagar. O tendría que pagar también aquel que pone un cartel en la puerta diciendo, qué sé yo, hoy oferta de tal cosa. Los autos en la calle. O los autos arriba de la vereda, los autos en la calle, los autos arriba de la vereda. No, no, pero... Pero, no, pero... O sea, todo... Sí, 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 sí. Todo está grabado. ¿Por qué? Porque las confiterías pagan por una mesa. ¿No es cierto? Pero todo el resto no paga. Entonces, bueno, sería demasiado grande el espectro para especificar solamente en un caso, como el caso del autónomo. Del autónomo. Y lo que se está haciendo es seguir sobrecargando al comercio con más tasas, con nuevas tasas, que no las puede pagar el comercio. A ver, un comercio está pagando 6 tasas distintas en este momento, porque paga el alumbrado de barrio de limpieza, como la paga cualquier otro vecino, paga la tasa de servicio sanitario, como cualquier otro vecino, paga el alumbrado público, como cualquier otro vecino, pero también paga una tasa de seguridad y higiene, por tener comercio, a su vez paga una tasa por toldo o marquesina, y a su vez paga una tasa por tener una publicidad. Digamos que una sobrecarga tremenda, sobre unos pocos que son los que pagan. Entonces, cada vez se aumenta más la presión tributaria a los pocos que están inscriptos y que pagan, en vez de tratar de empezar a empadronar o habilitar a todos los negocios que no están habilitados, y que cada uno pague menos, pero la paguemos todos. En la medida que seamos más, vamos a poder pagarla, porque va a ser menor la tasa. Hay rubros que a lo mejor hay uno comercio habilitado de ese rubro, y hay 15 que están comercializando. Hay 14 que no pagan, entonces, aumentarlo a un mil o hasta un 5 mil por ciento, como ha sucedido en la fiscal impositiva del año pasado en la tasa de seguridad y higiene, mil o al 5 mil por ciento de aumento han sufrido. Porque esta tasa arrancó, primero que era bimestral durante todo el año 2015, fue bimestral. Automáticamente, en el 2016 la mensualizaron, así que en vez de 6 cuotas, pasaron a pagar 12 cuotas. Y a su vez, se fijaron pisos altísimos para determinado rubro que ha llegado a un 5 mil por ciento de aumento, impagable. Pero después descubrimos que en ese rubro hay un solo comercio habilitado. Entonces, estamos sobrecargando al pobre comercio que está declarado en la municipalidad y cada vez generando más competencia de legal con los comercios que no están inscritos. Total. Eso en el rubro, dijimos... En distintos rubros, automotores, cocheras... Supone que a nosotros nos pasó este año, nosotros, los comerciantes automotores, pagábamos 500 pesos por bimestre de la tasa de seguridad y higiene. De pronto, aparece la tasa con 5 mil pesos por mes. De 500 por bimestre, 250 pesos por mes, a 5 mil. Entonces, fuimos a protestar. Se reconoció un error. Entonces, se hizo una interpretación de la ordenanza y en lugar de pagar 5 mil por mes, nos empiezan a liquidar mil por mes. Sí, seguramente, que igual es alto. Pero es como que te dejan conforme, porque en lugar de pagar 5 mil, tenía que pagar mil. El hecho es que pusieron un piso y eso es lo que está mal. La ordenanza establece que cada uno tiene... O sea, que la municipalidad tiene que liquidar la tasa, el 4 por mil, sobre la declaración jurada de ingresos brutos. Lo que la municipalidad tiene que hacer es pedirle la declaración jurada de ingresos brutos a todos los comerciantes y liquidar de acuerdo a lo que corresponde. Porque no es lo mismo el volumen de negocio que puede tener una persona que vende dos autos por mes, uno que vende 10 autos por mes y uno que vende 50 autos por mes. Entonces, para el de 50, a lo mejor mil pesos está bien y para el de 2 es una locura. El de 2 es una locura. Entonces, lo que tiene que ser es proporcional. O sea, primero controlar las habilitaciones que estén todos los comercios habilitados y después que sea proporcional a lo que cada uno de los negocios, el volumen de negocio que cada uno tiene. ¿No es cierto? Acá lo que se hizo fue... Esto estamos hablando de la de... En este caso está... La actual. La actual, la que ya está... La actual. Bueno. O sea, cuando fuimos a protestar, lo charlamos con los concejales, lo charlamos con el contador, con funcionarios municipales, se reconoció el error. Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo ahora... Para 2017. Para 2017. Se corrige el error que se cometió para el 2016. Ahora, si estamos hablando solamente de cuánto va a ser el aumento si vamos a autorizar un 35, un 30, un 40, un 24, un 22, estamos convalidando el error que se cometió este año. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir el error. Y el momento es ese. Por eso, nosotros estamos publicando una gacetilla para explicarle a la gente, para que la gente se involucre, porque es muy importante que la gente se involucre ahora, antes que se vote la ordenanza. Porque esta ordenanza se va a votar antes del fin de año y después del año que viene vamos a patalear, pero es tarde. Lo mismo que nos pasó este año. Entonces, lo que tenemos que hacer es involucrarnos. Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que está pasando, es exigirle a nuestros concejales que se involucren y que se den cuenta de que hay cosas que corregir que son estructurales. Mucho más allá de si está bien el 30, el 25, el 24, el 40 o el 80. O el 38, creo que tengo entendido que pedían intendentes, si no me equivoco, 38, 37. Eso es discutible. Eso hay formas de poder elaborar y decir, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación del año que viene? ¿Se quedaron atrasadas las tasas? Eso se puede, pero lo que no se puede, lo que hay que corregir es esto, porque suponete, esta tasa... O sea, puntos específicos en distintas tasas. Totalmente. La tasa de seguridad y higiene, por ejemplo, en la tasa de seguridad y higiene hace muchos años se puso un techo. Ninguna empresa, ninguna, puede pagar más de tantos pesos mensuales o anuales. El techo es anual. Entonces, al techo llegan muy pocas empresas, las más grandes. Ahora, cuando corregimos el techo, lo corregimos con un porcentaje más chico que lo que le cobramos a los más chicos. Entonces, eso es lo que hay que corregir. O sea, si al techo lo movemos un 25, no le podemos cobrar un 5.000 a los de abajo. Entonces, esas cosas es las que nos preocupan y las que estamos intentando de que nos escuchen, de que lo podamos elaborar, de que lo podamos discutir. Y los concejales y los mayores contribuyentes, que son los que van a votar precisamente, ¿qué están diciendo al respecto? O sea, mantienen ustedes... También lo hemos hablado y, bueno, justamente la intención nuestra es que realmente respondan un poco a esta inquietud que tenemos. O sea, como decíamos hoy desde el principio, por ahí no tenemos un concejal directo que responda a nosotros. O sea, lo hacemos a través del resto de otros partidos que conforman el Frente. Y, bueno, pensamos que parcialmente o totalmente responderán a nuestra inquietud, pero de cualquier manera nosotros queremos dejar sentada una posición, porque después, en definitiva, como se nos dijo este año, y muchas veces reclamamos, pero ustedes estaban ahí en el Frente y ¿qué corrigieron? Y, bueno, quizás no habíamos salido a decirlo. Nosotros no tenemos la representación directa de nuestro partido en el Consejo, entonces queremos manifestar nuestra postura. Y con respecto al tema de porcentaje, ¿cuál es la idea de establecer un porcentaje de incremento? Es tratar de cubrirnos contra la inflación esperada. O sea, estamos presupuestando el 2017. Acá todos los estudios que son bastante serios del Ministerio de Economía está hablando del 17, un 20% de incremento para el año que viene. ¿Podemos aceptar que este año la inflación fue algo superior a lo que se previó? Bastante, me parece. No demasiado, porque si estábamos hablando de un 35% el año pasado de aumento, la inflación habrá sido del 40, 42. Bueno, 6, 7 puntos más. Entonces, al 17, si le ponemos 6 o 7 puntos más y le damos alguna yapa, llegaremos al 25, al 28. Pero no, nunca podemos hablar de un 35 más. Porque además venimos de una serie de periodos anuales anteriores en las cuales los ajustes fueron muy altos. Muy altos para el ciudadano común, para el pequeño comerciante. Y, como decían recién, el tema del techo frenó la recaudación de impuestos en grandes empresas que, muchas veces, algún porcentaje un poco superior sobre esta empresa podría liberar de un montón de incremento en los chicos contribuyentes. Es una lucha que viene de hace años. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer acá es que cada uno pague por lo porqué. No vamos a nombrar cuáles son las empresas, pero ellos recalgan en base a eso. Si estamos hablando de un CUAD de 0,4%, un 4 por mil, eso es muy inferior, muchas veces, a cualquier otro impuesto. Y, bueno, Salto también está contribuyendo con esas empresas, por lo tanto, pretendemos, no digamos que hoy le vamos a sacar el techo, pero tendamos a ir ajustando eso y a que la subida del techo sea siempre un poco superior o algo superior a los demás incrementos. Y la tendencia tiene que ser aumentar la cobrabilidad. O sea, no puede ser que hoy el municipio tenga una cobrabilidad y la expectativa para el año que viene sea inferior al 50%. O sea, el presupuesto actual, el presupuesto que se presenta ahora para el año que viene habla de una cobrabilidad inferior al 50%. Y eso sucede ¿por qué? Porque las cosas se manejan mal. Porque, lo que nosotros decimos, si es proporcional, entonces se puede obligar o se puede pedir a la gente que colabore pagando las tasas como corresponde. Si aumentamos en forma desmedida, terminan pagando un montón, siempre los mismos, y cada vez menos gente paga las tasas. Entonces, lo que se hace, se busca, es aumentar la recaudación, pero disminuimos la cantidad de gente que paga. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, supongo que en nuestro ramo pasó eso. Este año, la tasa de seguridad y higiene de los comerciantes de automotores, creo que no la pagó nadie. Creo que no la pagó nadie. Entonces, lo que hay que hacer es arreglar la tasa para que todos paguemos. Si todos pagamos, podemos pagar menos. Sí, va a ser indudablemente un año complicado, ¿no? Porque la gente que paga tasa desde el salario va a estar no complicada, recontra complicada. A mí me gustaría ratificar esto. Hay un montón de gente que no está inscripta y no está aportando, más los que están inscriptos y no están pagando. O sea, acá creo que está viendo y esto por ahí no quiero que se malinterprete, pero es como que tenemos la mitad de giles que estamos manteniendo a salto y la mitad de vivos que no están aportando lo que corresponde. Por lo menos. Entonces yo creo que tenemos que ver dónde estamos parados cada uno y bueno. Yo conozco vecinos, ¿no? Comerciantes y hasta empresarios que por ahí adoptan este criterio de no pagar y después se prenden en las moratorias que suelen aparecer, pero eso de que yo vine a salto viene pasando. Sí. ¿Cómo se combate y cómo se rompe esa costumbre? No sé. Yo creo que se rompe haciendo una tasa justa y que sea pagable porque siempre habrá algún vivo que no la quiere pagar esperando una moratoria pero la mayoría, la mayor parte de la población queremos pagar las tasas. Lo que pasa es que si son impagables en situaciones críticas como las que estamos viviendo es muy difícil que la gente la pague. Y más allá de que uno lo pague la deuda le queda a uno. Entonces lo que tenemos que tratar es de hacer una tasa justa que la paguemos todos y que la paguen todos. En la de seguridad y higiene que todos los comercios paguen. Poquito, pero todos mejor que mucho algunos. Totalmente. Y para ir redondeando porque se hace largo hemos tocado solamente algunos temas. Son muchos los temas esta ordenanza da para hablar bastante. Son muchos los temas que nos parece que hay que corregir. ¿Cierto? Esto es algo. Sí. Pero hemos hecho un detalle en la ordenanza en el proyecto de ordenanza como para que se pueda debatir y corregir un montón de cosas que a nuestro entender no están bien. Estamos abiertos para poder discutirlo pero a nuestro entender no están bien. perfecto. Y que los escuchen y puedan dialogar con todos. Sí, eso no es un hablar. Es un hablar pero es importante que la gente esté enterada de lo que se está trabajando de lo que se está conversando y discutiendo porque si no sucede como en el año este que nos enteramos cuando empezaron a llegar las boletas sobre todo las de seguridad y higiene. Empezaron a llegar las boletas las verdes, las azules y dice ¿cómo es tanta plata? Pero ya estaba sancionada la ordenanza. Creo que hasta los mismos concejales que las sancionaron lo sorprendieron en muchos rubros de los comercios.